Si de por sí ver a un futbolista regateando y tomando el balón de una manera impresionante, asombra a los fanáticos de este deporte cuanto más cuando se trata de hacer maravillas con el balón de manera incómoda, es decir, teniendo calzados que no son propios para el fútbol y aún así demostrando el talento con la esférica. Digo esto por las imágenes que presentamos a continuación. Vean a esta mujer y sobre todo el talento que tiene para dominar con el balón y con tacones puestos. Así como lo ven, toma el balón de una u otra manera sin botarlo al suelo que es lo más asombroso. Ya luego la mujer cae al suelo y ahí también toma el balón de una manera impresionante. Las imágenes ya le han dado la vuelta al mundo. Varios comentan respecto al talento que tiene esta mujer y sobre todo también con el calzado que tiene puesto que no es propio para practicar este deporte y que sin duda también demuestra que las mujeres son capaces de maravillar al mundo del fútbol tocando el balón y esta imagen así lo demuestra.